Si aún no tienes planes para este año nuevo, aquí te dejamos algunos de los lugares turísticos del estado de Guanajuato, en que podrás conocer sus pueblos mágicos, su astronomía y su historia que ha enamorado a miles de visitantes. Guanajuato cuenta con más de cuatro pueblos, aquí te dejamos algunos que puedes visitar este fin de semana en compañía de tus amigos y familiares para vivir un nuevo año conociendo tu estado. Dolores y da algo, cruzando la sierra de Guanajuato. Palpita el corazón de nuestra nación independiente. La historia de este pueblo mágico narra los acontecimientos que hace más de dos siglos marcaron el destino de los mexicanos en busca de la libertad. Conoce la cuna de la independencia nacional. Famosa por su colorida cerámica mayólica, exóticos sabores de helado, hermosos viñedos y lugar de nacimiento de José Alfredo Jiménez. El cantautor de música ranchera por excelencia. Mineral de pozos, este pueblo mágico transporta al pasado descubriendo y reviviendo maravillosas épocas de opulencia durante el porfiriato. Aún se pueden apreciar las señoriales haciendas y minas actualmente reducidas a ruinas después de la revolución mexicana y la guerra cristera. Es considerado un pueblo fantasma ya que llegó a tener más de 80.000 habitantes, incluyendo inmigrantes de diversas partes de Europa y Estados Unidos para después de la revolución quedarse con menos de 4.000 personas, es decir, con más de 76.000 fantasmas. Jalpa de Cánovas, situado en los confines del territorio guanajuatense, este mágico rincón forma parte de una serie de antiguas haciendas y pequeños poblados cuya apacible vida. Provinciana brinda una experiencia única. Su bondadosa tierra la convirtió en uno de los principales productores de alimentos, haciéndose acreedora. Al nombre de El Granero de México, Yuriria, este pueblo mágico del sur del estado es dueño de los más hermosos tesoros tanto naturales, como hechos por la mano del hombre. Yuriria deriva de la palabra Purépecha yuriria púndaro que significa, lago de sangre. Su magna laguna artificial, es considerada la primera obra hidráulica en América Latina y está acompañada por un monumental convento fortaleza construido por misioneros agustinos. Salvatierra, fundada por españoles en 1644, Salvatierra fue un importante sitio espiritual y cultural en la época virreinal que distintas órdenes religiosas como las carmelitas descalzas, las capuchinas y los franciscanos utilizaron como centro de evangelización del valle de Huachindeo. Checa también flecha hacia abajo local.